Buenos días, estamos con Marta Serra, directora general del Salón Internacional del Turismo de Cataluña. ¿Qué novedades nos podemos encontrar en esta edición del Salón Internacional del Turismo de Cataluña? Este año, en esta 23 edición, estamos muy satisfechos. Hemos conseguido que el Salón tenga más oferta turística, con mucho turismo de proximidad, mucha muestra también del turismo en España y cerca de 50 países a nivel internacional. Además, las tendencias nos dicen que la gente viaja cada vez más por cruceros, con el asesoramiento de agencias de viajes, que estamos creciendo mucho en esta oferta. Y, por supuesto, también intentamos que sea un salón muy experiencial, con áreas tipo enogastronómico, con el posicionamiento de destinos enogastronómicos, donde la gente puede gustar unas tapas gastronómicas de muy alta calidad por un precio que nosotros llamamos el Comete el Mundo desde un solo euro. Por tanto, estamos haciendo muchas campañas desde diferentes subsectores para llamar la atención de este salón, que al final es un gran escaparate de venta, de oferta de viajes, de destinos y de subsectores muy experienciales también en el Salón de Turismo. ¿Cuáles son vuestros principales objetivos para este 2014? Los objetivos son los que el sector nos exige y cogemos este reto con mucho gusto, porque nosotros tenemos el gran activo, que es el mayor mercado de viajeros en España. Somos el mayor mercado de turismo de proximidad en España y a nivel internacional. Lo que emitimos fuera también sale en la gran parte desde Cataluña. Entonces, cogemos el reto de concretar ventas. O sea, el objetivo que perseguimos con este salón es que sea un mercado líder de ventas dirigido al viajero final y también un salón muy experiencial. ¿Ha notado cambios en el tipo de visitante del Salón Internacional de Turismo de Cataluña en los últimos años? Claro, con este cambio de modelo, que estamos evolucionando a más ventas, lo que estamos consiguiendo es que lo que anteriormente hablábamos de visitante, ahora estamos hablando de comprador potencial de viajes. Nosotros hacemos una gran campaña de inspiración a este gran mercado de viajeros, que es el viajero catalán, inspirándoles para que vengan aquí a contratar sus viajes. Estamos a dos semanas de Semana Santa y es un buen termómetro para medir las ventas de cara a esta temporada, pero también ya de cara al verano, que sigue siendo el gran momento de contratación de viajes. ¿Cree que el cambio de ubicación, porque hemos visto que este año se ha cambiado la ubicación del salón, contribuirá a la afluencia de visitantes? El cambio de palacio es un cambio necesario para la estrategia de cambio de modelo que estamos implementando en este salón. Es un salón que lo estamos orientando cada vez más a la venta de viajes, a la venta de ofertas, con muchos premios para los viajeros y con mucha experiencia nueva que pueden vivir en el salón. Entonces, el cambio de palacio fue un cambio estratégico que FIRA de Barcelona, con el calendario y la diversidad de sectores y salones que tenemos, nos ha permitido ofrecer este espacio tan estratégicamente buscado, porque en un único espacio de una dimensión muy grande, porque también hemos de decir que estamos creciendo en metro cuadrado neto, estamos creciendo en número de empresas en esta edición, y por tanto, este espacio está muy buscado estratégicamente para el cambio de modelo del salón. Bueno, y como una última pregunta, ¿qué eventos y qué publicidad se han llevado a cabo para promocionar este esperado evento? Bueno, nosotros hacemos una campaña muy agresiva, hemos de tener en cuenta que nuestro target principal es el target local, el 80% es Barcelona, el 98% es target catalán, y lo que estamos intentando es llegar a medios para atraer también a nuevos públicos. Estamos haciendo campañas con partners de impacto, para llegar a jóvenes, para llegar a seniors, para llegar a familias, con unos mensajes muy personalizados, y en este sentido hacemos un plan de medios, tanto offline como online, muy dirigido a la venta, a las ofertas, a los premios, y a las experiencias personalizando por estos targets.